En la Universidad de Valladolid se examinan 3.783 alumnos repartidos en los campus de Valladolid, Soria, Palencia y Segovia. La principal novedad de este año es una aplicación para móviles y tabletas gracias a la que van a recibir un aviso para que puedan conocer la nota. La mayoría de los estudiantes que se examinan proceden de bachillerato, pero también hay una pequeña parte que viene de ciclos formativos que se van a examinar solo de la parte específica. Las dos sedes que acogen a los 1.843 alumnos que se examinan de la prueba de acceso a la universidad en León y Ponferrada han comenzado la jornada con el ejercicio de comentario de texto en el que han tenido dos opciones. La opción A era analizar un artículo de Manuel Vicente en el país y hablar sobre la narrativa española en la segunda mitad del siglo XX. La opción B era diseccionar un artículo de Carmen Rigalde en El Mundo y hablar sobre la dramaturgia de Antonio Buero Vallejo. Después le ha tocado el turno a la prueba de filosofía e historia de España. Ya por la tarde se enfrentarán al ejercicio de lengua extranjera con lo que se pondrá punto y final a esta primera jornada de selectividad. En la Universidad de Salamanca se examinan más de 2.700 alumnos repartidos en 10 sedes en las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora. Una cifra que supone un ligero incremento con respecto al año anterior. No será hasta el próximo 19 de junio por la tarde cuando la Universidad de Salamanca dé a conocer las notas a través de su página web. La reforma de la LOMCE eliminará definitivamente esta prueba en el curso 2017-2018. Para acceder a la Universidad de Burgos se han matriculado 1.317 alumnos que se examinan tanto en la capital como en Aranda y Miranda de Ebro, como en el resto de las universidades. Las pruebas han comenzado esta mañana y se prolongarán hasta el jueves para aquellos que quieran hacer la prueba específica a la que se presentan y subir con ello la nota de admisión. Muchos de esos estudiantes seguro que no han pegado ojo esta noche pensando qué temas les podían caer. Este año los examinadores han mirado muchísimo al siglo XX para poner las preguntas y a alguno le ha pillado con el pie cambiado. Pasillos a rebosar en la Facultad de Informática de Valladolid. Más de uno se asomaba por esta ventana para ver la tranquilidad con la que las coordinadoras desempaquetaban los exámenes. Mónica Arias Taratiel. Una hora y media más tarde salían del examen de lengua y literatura. A muchos el falso mito de las conmemoraciones les ha jugado una mala pasada. Con la reciente muerte de García Márquez en mente, algunos se han ido derechos al escritor colombiano. Si yo me la he jugado digo yo creo que era García Márquez y es lo que he puesto. El problema es que el epígrafe decía narrativa española de segunda mitad del siglo XX. Solo azul o negro. En León los profesores saben el porqué de estos fallos. Este primer examen, como todavía no lo han vivido, los nervios son mucho más fuertes. En Soria respiraban más tranquilos a media mañana. Nos hemos quitado el primer examen que era el más, que era la lengua y literatura, que era el más duro. Nervios que volvían con el segundo examen. En Historia ha caído los Austrias y la Guerra Civil. Y en Filosofía Aristóteles y Ortega y Gasset. Cuando empiezas a escribir ya se solucionan los nervios. En Ávila piensan más a largo plazo porque aún quedan dos días más de pruebas. En la biblioteca todo el día estudiando sin dejar un descanso ni nada. Muchas horas de estudio pero luego también salir un poco para despejarte y eso. Y en Burgos nos quedamos con la cara y los gestos de estos estudiantes. Alegría en estado puro. Ojalá vuelvan a sentirse igual esta tarde con la prueba de inglés y de francés.